Me libra del mal Aunque ande en la sombra Se rifa el fellejo Y no importa la hora En una oración Por mi a diario implora Y aunque no sea bueno Ella siempre me echa porras Duda sobre mi Porque yo era el pobre Pero mi jefita siempre me enseñó a ser hombre Tener que aguantar Ser inteligente No es un millonario Solo el que tiene billete Cuídate mijo Cuando andes en la calle Que del peligro Dios siempre te me guarde Mi madre siempre está orando por mi Voy a chingarle Para darle todo lo que se merece Todo merece Madre la amo Y donde quiera que ande Muy bien portado No fui pa' que halagarme Pero mi vida la doy por usted Usted me enseña A hacer las costas bien Y esta canción va dedicada Para todas las mamás del mundo Que se la rifa En donde sea por nosotros En especial A todas las mamás de 312 Cuídate mijo Cuando andes en la calle Que del peligro Que del peligro Dios siempre te me guarde Mi madre siempre está orando por mi Mi madre siempre está orando por mi Voy a chingarle Para darle todo lo que se merece Todo merece Madre la amo Y donde quiera que ande Muy bien portado No fui pa' que halagarme Pero mi vida la doy por usted Usted me enseña A hacer las costas bien 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 Gracias por ver el video.